Estar preparados ante las posibilidades de una crisis en la microfinanzas derivada de un entorno sociopolítico adverso en el país dio pie a que Credit Campo realizara una conferencia internacional donde participaron personal y la fuerza financiera de esta entidad líder en el oriente de El Salvador. Para nosotros esta conferencia magistral tiene un objetivo y es fortalecer los conocimientos, las experiencias de todo nuestro personal de todos nuestros niveles gerenciales, de todas las entidades que conforman el conglomerado de Credit Campo para que podamos estar preparados a enfrentar un futuro, a enfrentar desafíos. Tenemos a un consultor de renombre a nivel de Centroamérica y el Caribe como es el licenciado Julio Flores, gerente general de FDL Nicaragua. Todos sabemos que Nicaragua es un país hermano que está sufriendo una crisis grande relacionada con un aspecto sociopolítico, aspectos que se pueden dar también en nuestro país. Las instituciones de microfinanzas han tenido un gran impacto, han reducido las carteras de crédito, hay problemas de morosidad, dificultades en la liquidez. Por su parte, el ingeniero Brígido García, presidente de la Junta Directiva, expresó que durante el evento los participantes conocerán sobre la experiencia vivida por los nicaragüenses en el tema de las microfinanzas a partir de la crisis sociopolítica que le ha tocado afrontar a este país centroamericano. El objetivo es que nuestros ejecutivos se preparen y que realmente seamos conscientes de cómo las decisiones, las estrategias que estamos implementando en este momento, pueden servir de base para crear un soporte suficientemente fuerte para que Credit Campo pueda soportar una posible crisis que se nos puede dar en este país porque de todo es conocido y no estamos exentos de ello. La jornada de esta conferencia contó con la ponencia magistral del licenciado Julio Flores, procedente de la República de Nicaragua y experto en el tema de las microfinanzas. En el manejo de las crisis, cómo una institución financiera puede enfrentar una crisis económica, una crisis social, derivado también de temas políticos. y bueno, venimos a compartir la experiencia que nosotros hemos tenido y las estrategias principalmente que nosotros hemos implementado para salir adelante. Esta actividad se desarrolló en un hotel de la ciudad de San Miguel, donde asistieron ejecutivos de Credit Campo, quienes intercambiaron al máximo sus experiencias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.